Muy importante y muy especial, sobre todo para la duquesa, porque se va a reencontrar con algunas personas por las que siente inmenso cariño. Tanto que en el programa de hoy vais a descubrir una nueva faceta de Doña Cayetana. Hola, muy buenas tardes. Menuda expectación había ayer en el aeropuerto de Barajas para recibir a la duquesa de Alba y Alfonso Díez. Regresaban de unas cortas vacaciones juntos y muchos no querían perderse la oportunidad de felicitarles por su próxima boda. El día exacto está aún en el aire, aunque cada vez se acota más la fecha. Hemos hablado con la casa de Alba y esto es lo que nos han dicho. Es una corrida muy especial. Sorprendidos nos hemos quedado con la noticia de la nueva faceta de Doña Cayetana. Se atreve con todo y más si está ligado a algún proyecto en el que pueda desarrollar su creatividad e imaginación. Y no es por quitarle mérito, pero el modelo en el que se ha inspirado yo creo que también tiene mucho que ver. Seguro que le sienta muy bien. Bien, vamos con más cosas. Ya hay fecha para que el torero José Ortega Cano acuda a los juzgados a prestar declaración. El juez ya ha remitido a los abogados de ambas partes el informe oficial de la Guardia Civil. El abogado del torero, Jesús Zapatero, se ha reunido con él esta misma mañana para preparar la estrategia que seguirán en el juicio. Nunca hemos puesto en duda las dotes de conquistador de Kiko Rivera. Sus armas de seducción, su sentido del humor, su sinceridad y su buen corazón. Así lo asegura su novia, Jessica Bueno. Y por los mensajes que se mandan el uno al otro no hay duda de que están locos el uno por el otro. Imaginaos que estáis haciendo cola en el cine para ver una peli y de repente aparecen por allí su director y sus dos actores protagonistas. Os quedaríais un poco a cuadros, ¿verdad? Pues eso es lo que han hecho Almodóvar, Elena Anaya y Antonio Banderas. Y después de ver la película, La piel que habito, en la que participa Televisión Española, se fueron con sus amigos por ahí de cena para celebrarlo. Hemos entrevistado a Jan Cornet, el nuevo chico Almodóvar, y hay dos cosas con las que nos hemos quedado. De su forma de ser, su humildad, con la que aún asume el haber trabajado con grandes profesionales, y de su físico, los ojos. No os perdáis ni una cosa ni otra. Amar en Tipo Revuelto sigue sin tener rival. La serie más vista de la sobremesa de la uno de Televisión Española volvió a ser ayer líder de audiencia. Buenas noticias también hoy. Melby acaba de dar a luz a su tercera hija, una preciosa niña, y la primera que tiene con su marido, el productor musical Stephen Belafonte. Este fin de semana, motos en San Marino, y nos vamos con Izaskun. Este es territorio de Rosy, sin duda, pero quizá tampoco lo pillamos en su mejor momento, ¿verdad? Verdad, Adán, disfrutáis de las motos fresquitos, que os esperamos. Ay, estamos seguros de que no puedes bañarte, pero seguro que haréis un gran trabajo, Izaskun. Enhorabuena, y os seguiremos en las motos y en todo. Hasta luego. Más deporte en Televisión Española porque hoy la uno a partir de las ocho y media de la tarde emite en directo el partido amistoso entre España y Chile. Ambos equipos se toman el partido. Aquí la tenéis, bellísima. Nosotros la conocimos gracias a un desesperado Antonio Banderas. Para ambos, Hollywood era aún un territorio por conquistar. Ha pasado el tiempo y hoy Salma Hayek es una de las imprescindibles del mundo del cine. Con 45 años asegura que la experiencia se ha convertido en su mejor aliado. ¿Y cuestión de qué es la felicidad? Para Madonna, desde luego, el glamour no es cuestión de felicidad ni la felicidad es cuestión de glamour. Pues que se lo digan a ella, como iba en la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia, al más puro estilo de la duquesa de Windsor. Estrenaba películas sobre la vida de Eduardo VIII y había que mimetizarse. Y sobre eso la cantante sabe mucho. Siempre es un placer escuchar a Estrella Morente. Pero si además al mismo tiempo podemos ver, cuéntame cómo pasó, tenemos la combinación perfecta. Los Alcántara se han dejado seducir por el flamenco. Y este es el resultado. Que es viernes, que es viernes. Bueno, si os digo, por ejemplo, que Shakira ha hecho una burrada, podéis pensar cualquier cosa. Pero no, no seáis mal pensados que la cosa va por otro lado. Que es viernes y queremos terminar muy bien. Es el torero modelo por excelencia y el traje de luces le queda como nadie. Y el traje goyesco por excelencia, el blanco con azabache que tantas veces ha lucido su abuelo, le sienta muy bien. Pero en este año, mañana, en la corrida goyesca, se va a poner un traje que ha diseñado para él ni más ni menos que la duquesa de Alba. Buena combinación, ¿verdad? Bien, pues con este fantástico torero y guapo donde los haya, con raza y casta de taurinos, nos despedimos. Volveremos con más corazón. Chao.